Estamos al aire, bienvenidos viernes 22 de julio 2016, cerrando semana hábil, mi nombre Marcela Gandarillas y estaré con usted los próximos minutos para compartir información que está buscando conocer para tomar una muy buena decisión a la hora de comprar algún inmueble en Cochabamba, lotes, departamentos, propiedades comerciales, casas en diferentes ubicaciones en los próximos minutos. Tome papel y lápiz porque aquí arranca Mave, propietarios, bienvenidas y bienvenidos. La siguiente oferta que en breves segundos la voy a presentar está ubicada en Pacata, cerca del complejo deportivo Pacata, zona este de Cochabamba. Si usted desea revisar la ubicación exacta de esta casa, lo puede hacer ingresando a maave.com.bo o a propietarios.tv. En un mapa de Cochabamba compartimos la ubicación precisa de cada oferta que le presento por televisión. Ingresa a nuestras páginas en internet. Pero antes, el consejo importante, junto a Titos Style que está en Cochabamba, hay dos direcciones. En zona centro, Calama, Esquina, Lanza y zona norte de Cochabamba, justo al frente de la plazuela de Calacala, en el edificio Patmos, planta baja, servicios de peluquería y estética corporal de profesionales para usted. Comuníquese con Titos Style, pronto están lanzando un curso de automaquillaje profesional al número celular que aparece en pie de pantalla. Esta vez, le decía, Pacata baja, casa en venta de tres niveles con tres departamentos independientes, con contacto de primera mano con su propietario. Oferta de casa en venta, en Pacata, en inmediaciones del complejo deportivo Pacata. Casa con gran avance en obra, a punto de concluirse, con excelente acceso a transporte público, cerca a colegios y centros médicos. Cuenta con tres departamentos independientes. Dos departamentos cuentan, cada uno de ellos con dos dormitorios y dependencias completas. El tercer departamento con una suite y dos dormitorios, además de dependencias. La casa cuenta con garaje, terraza, patio, jardín. El servicio de gas domiciliario pasa por la puerta. El precio es ofertable. Para más información, comuníquese con el propietario. Gracias mil por su sintonía. Todos los días estamos al aire junto a Mave Propietarios con usted para que conozca la oferta perfecta que está buscando para comprar en Cochabamba. Diferentes inmuebles, distintas ubicaciones, todas en la yacta, son inmuebles con contacto telefónico directo con sus propietarios y propietarias. Si es la primera vez que está sintonizando Mave Propietarios, gracias por estar con nosotros y síganos todos los días. Y también síganos en Facebook, no solamente en televisión, también estamos en Internet. En Facebook nos puede encontrar como Mave o como arroba propietarios.tv. En este instante oferta nueva, recién ingresada a Mave Propietarios, una casa a tres cuadras de la avenida Villazón. Hablamos de la urbanización Sidus Norte B, una casa bastante bonita en 20. En instantes la presentamos en su pantalla, por supuesto en imágenes. También conozca los teléfonos de contacto con su propietario. Precio negociado. Veamos, Casa en 20. Oferta de casa en 20 en excelente estado. En la urbanización Sidus Norte B, a la altura del kilómetro 5 y medio de la avenida Villazón, a tan solo tres cuadras hacia el norte de esta avenida principal. La urbanización cuenta con seguridad las 24 horas. Entre sus ambientes cuenta con una suite con vestidor, tres dormitorios con roperos empotrados y vestidor, escritorio, living comedor, cocina con cajonería alta y baja, misón y despensa, dos baños compartidos con misón de mármol y tina, garaje para cuatro vehículos, terraza, gradas, roperos y cajonería con detalles en madera. Se acepta financiamiento banca. El precio es ofertable, 179 mil dólares. Atención, que puede encontrar la oferta perfecta para comprar en Cochabamba según el tipo de inmueble que desea comprar o está buscando adquirir en la yacta, según la ubicación o según su presupuesto, simplemente ingresando a mave.com.bo o a propietarios.tv. Estamos al aire con Mave Propietarios. En este instante quiero presentarle la primera parte del bloque de vendidos. Estos segmentos cortos que incluimos en cada emisión de Mave Propietarios para que conozca información sobre aquellas ofertas que ya han pasado por Mave Propietarios y se han logrado vender muchos, incluso en tiempo récord a excelente precio y por supuesto sin ningún tipo de intermediación. Usted también puede hacer lo mismo. Comuníquese al número piloto 466464, al número celular 799-63-6111. Contáctenos por WhatsApp o a través del Facebook. Vendidos en Mave Propietarios. Oferta de casa en venta en Zona Cerco. Próxima a la Avenida América y Melchor Pérez del Gil. Sobre 591 metros cuadrados de terreno. Oferta de casa en venta en excelente estado. De dos plantas. En inmediaciones del Templo Mormón. Sobre la calle Los Manzanos. Oferta de casa en venta de dos plantas. En excelente estado. Sobre 465 metros cuadrados de terreno. En urbanización profesional. Superficie de la siguiente oferta es un lote en venta en ubicación zona norte de Cochabamba, 335 metros cuadrados. Superficie perfecta para su proyecto de construcción. Usted que ya decidió comprar su terreno para construir su casa propia. Hablamos de Zona Alto Mirador. Esta oferta viene así con contacto directo con su propietario. También publicada en mave.com.bo o en propietarios.tv. Veamos oferta de lote en venta. Oferta de lote urbano en venta. En zona Alto Mirador. En urbanización. Con 335.78 metros cuadrados de superficie. Con frente de 16.78 metros. En zona residencial. Con hermosa vista panorámica. Cuenta con documentación al día. E impuestos pagados. Todos los servicios básicos pasan por la puerta. El terreno está ubicado cerca a Parada de Micro. Próximo a colegios, universidades, áreas verdes y farmacias. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 90 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Zona Oeste de Cochoamba. Nos mantenemos con el mismo tipo de inmueble. Un lote en ventas y oferta nueva en Mave. Propietarios hace muy poco ingresada a estos espacios en los cuales usted puede acceder a información de primera mano y completa vigente. Ofertas de inmuebles ubicados en la YAC de Cochoamba, pero con contacto telefónico directo con sus dueños y con sus propietarias. Atención, hablamos de zona autoventa tras INBA. Revisa la ubicación exacta ingresando a mave.com.bo. La superficie 231 metros cuadrados. Frente 11.5 metros. Esta oferta la presentamos así en imágenes. Tome nota de los teléfonos de contacto con su propietario. Lote urbano en venta en zona autoventa. Detrás las instalaciones de INBA. Con superficie de 231 metros cuadrados. Y frente de 11.5 metros. Completamente amurallado. Con servicios de agua y energía eléctrica instalados. Sobre calle asfaltada. Terreno próximo a colegio y a hospital. Papeles al día. El precio 75 mil dólares. Se acepta financiamiento bancario. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de lote urbano en venta. Cerca unidades educativas. Farmacias y mercados de la zona. A tan solo cuatro cuadras al sur de la avenida Ingabi. Próximo a la avenida Daniel Campos. Con superficie de 664.71 metros cuadrados. Y frente de 13.58 metros. Con servicios de agua y luz ya instalados. Además, se cuenta con proyecto para instalación de gas aprobado. El precio es ofertable. 145 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. En este instante nos ubicamos en zona norte de Cochabamba. Me acompaña a conocer una oferta de local comercial en venta sobre la calle Tupac Amaru, prolongación de la calle Tarija. Desea conocer más información sobre características técnicas a detalle de su oferta. Simplemente ingrese a cualquiera de nuestros dos sitios en internet, mave.com.bo o propietarios.tv y conozca información a detalle sobre características técnicas, ubicación exacta y además accede a información amplia en imágenes, fotografías y un video publicitario de esta oferta y de todas las ofertas que hoy le presento en televisión. Local comercial en venta. En zona norte de Cochabamba. Superficie. Atención al dato. 179 metros cuadrados. Veamos. Oferta de local comercial en venta. En planta baja. Cuenta con dos salidas hacia calle. En la prolongación de la calle Tarija. Sobre la calle Tupac Amaru. En zona norte. A tan solo una cuadra de avenida principal de la avenida América. Con 179 metros cuadrados de superficie. Cuenta con baño, depósito, cocineta y baulera. Con dos entradas principales y en excelente ubicación. Con muy buen acceso a transporte público. Cerca local comercial, colegios, universidades, farmacias y supermercados. El precio. 190 mil dólares. Para más información comuníquese con el propietario. Gracias mil por su sintonía. Si usted desea saber cómo también puede incluir su oferta de casa en venta ubicada en zona sur de Cochabamba. De repente tiene un departamento en zona oeste. Venta. Algún tipo de inmueble distinto. Un edificio. Un galpón. Tome contacto con Mave Propietarios. La idea es poder llegar con su oferta presentada de forma atractiva. Por supuesto en imágenes y con sus teléfonos de contacto en pantalla a miles de personas de forma diaria. Por televisión y por internet. Dos medios de comunicación masiva manejados de forma estratégica a su beneficio. Usted va a vender su mueble de forma directa sin ningún tipo de intermediación. Ubicación Zona Norte. Nuevamente. Local comercial en venta. Es un bar karaoke. Si a la venta sobre la calle Tarija en zona Calacala. En instantes conocemos esta oferta con contacto directo con su propietario. Me acompaña a conocer esta información. Veamos. Oferta de bar karaoke en venta. Sobre la calle Tarija. Casi Tomás O'Connor. En zona Calacala. Con negocio incluido. En excelente ubicación. Con mobiliario incluido. Con equipos de sonido. Juego de luces. Área VIP y zona para DJ. Cuenta con licencia de funcionamiento y para publicidad externa. Documentación en orden. Cuenta con baños para damas y para varones. En zona Norte. El precio. 20 mil dólares. Para más información comuníquese con el propietario. ¿Usted desea amoblar a su dormitorio? ¿De repente está buscando muebles perfectos para amoblar su living, su comedor? Visita el showroom de Muebles Nueva Idea. Ubicación, zona, seminario. Son muebles de estilo minimalista y colonial. De madera vacisa, elegantes y de fino acabado. Precios muy accesibles. Visite Muebles Nueva Idea. Muebles Nueva Idea. Con más de una década a su servicio. Muebles perfectos para sus ambientes. Elegantes, funcionales, de calidad superior. Juegos de dormitorio, living, comedores, en diseños, colonial y minimalista. Satisfacemos sus requerimientos otorgándole distinción y comodidad en cada espacio de su hogar. Visitenos y conozca el mueble ideal para gustos exigentes. Muebles Nueva Idea. Es necesario, es importante estar muy bien informada e informado al momento de elegir bien qué oferta, por ejemplo, de casa va a comprar en Cochoamba porque va a invertir un capital grande. Usted necesita información de ese tipo, información completa, vigente y a detalle. También publicada esta información de inmuebles, diferentes tipos de inmuebles en oferta en Cochoamba, con contacto directo con sus dueños y propietarias en internet, no solamente en televisión. Revise maave.com.bo o propietarios.tv. En este instante, dos casas en venta, superficies de los terrenos, 450 metros cuadrados la primera, luego una casa sobre 400 metros cuadrados, ubicaciones de ambas. La primera cerca a la avenida Atahualpa y luego una casa cerca a Zajib en zona Mesa de Illa Ofertas, con contacto directo con sus dueños. Oferta de casa en venta, sobre 450 metros cuadrados de terreno, en excelente estado, de dos plantas, próxima a la avenida Atahualpa. Casa con detalles en madera pino, con ambientes de cocina, comedor de diario y parrillero estilo campestre. Entre sus ambientes cuenta con una suite con balcón, tina y ropero empotrado, tres dormitorios con roperos empotrados, dos cocinas con cajonería alta y baja, mesón, extractor de grasas, comedor de diario y despensa. Living comedor. Cuenta además con dos garajes, uno de ellos para tres vehículos y el segundo para un vehículo, dos jardines, parrillero. La casa cuenta con tres depósitos de agua, cuarto de lavado, además departamento auxiliar. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 238 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta, en barrio Vaticano, en zona Mesa Dilla, en inmediaciones del Zajib, de tres plantas. Sobre 400 metros cuadrados de terreno. Entre sus ambientes cuenta con dos suites con balcón, jacuzzi y vestidor, tres dormitorios con roperos empotrados y balcón. Living comedor con chimenea, ornamental, dos baños compartidos con misón de mármol, dos cocinas con cajonería alta y baja, mesón, extractor de grasas, comedor de diario y despensa. Tres ambientes de estar familiar, garaje para tres vehículos, jardín amplio, patio, porche en la parte trasera de la casa. Cuenta con finos retoques. La construcción está hecha con materiales de exportación. La grifería utilizada es italiana. Además, puertas de madera tratada de dos pulgadas. Cuenta con portón eléctrico. Cuenta con dos cocinas. Además de tanque con capacidad de 12 mil litros. El precio, trescientos cuarenta y cinco mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Siempre la invitación está presente, está abierta también para usted. Simplemente comuníquese durante la semana al 466-4664. Si nos llama fuera de horarios de oficina, deje su mensaje en nuestra central telefónica al 466-4664. Y con mucho gusto nosotros le devolvemos la llamada telefónica para de repente darle a conocer más a detalle. Este servicio que tenemos también para usted. Pensando en poder llegar con su oferta a miles de personas de forma atractiva y muy bien pensada en imágenes. Y con sus teléfonos de contacto en pantalla, por internet y a través de la televisión. Atención, también revisa su información de ofertas en www.mave.com.bo y en propietarios.tv. Información amplia en imágenes. También importante información en texto, características técnicas de cada oferta. Y desde luego, algo muy importante, la ubicación exacta de cada oferta en un mapa de Cochabamba. Y los teléfonos de contacto directo con sus dueños y propietarias. www.mave.com.bo o propietarios.tv. Seguimos con más. Nos acompaña. Ofertas varias en los próximos minutos. Nos quedan junto a Amave. Propietarios también nos ubicamos en zona oeste. En este momento, dos casas en venta con contacto directo con sus dueños para negociar el precio. O de repente, también podrá hablar sobre la posibilidad de comprar esos inmuebles con financiamiento bancario. Tenemos información de casas. La primera en zona El Mirador. Una casa bastante bonita en el excelente estado. Luego, en zona Keru-Keru, zona norte de Cochabamba. Conocemos características importantes, metros cuadrados de terreno, número de ambientes. Conozca también la ubicación exacta ingresando a internet a mave.com.bo o a propietarios.tv. Con contacto directo de primera mano. Casas en venta. Ubicación, zona norte de La Yalta. Oferta de casa en venta. En excelente estado. En zona El Mirador. De tres plantas. Sobre 385 metros cuadrados de terreno. Cuenta con tres suites con balcón. Tina y vestidor. Tres dormitorios con balcón y ropero empotrado. Living comedor. Tres baños compartidos con mesón de mármol. Tres ambientes de estar familiar. Cocina con cajonería alta y baja. Alacena, comedor de diario y mesón. Terraza con hermosa vista panorámica. Garaje para seis vehículos. Dos jardines. Dos patios. Salón de eventos. Sala de cine con baño. La casa cuenta con sistema de alarma instalado. Además, revestimiento sin madera. El precio, 365 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en excelente estado. En zona Keru-Keru, sobre 934 metros cuadrados de terreno. De tres plantas. Con tres departamentos independientes. Uno de ellos cuenta con dos suites y dos dormitorios. Además de dependencias completas. Dos departamentos cuentan cada uno con una suite y un dormitorio. Y dependencias completas. La casa cuenta con garaje para cinco vehículos. Parrillero con mesón. Tienda con depósitos. Oficina auxiliar. Ambiente de oratoria. En zona residencial. La casa cuenta con portero eléctrico. Cerca a colegios y universidades. Con excelente acceso a transporte público. El precio, 850 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Conozca el precio de la siguiente oferta comunicándose de forma directa con su propietaria. Una casa en alquiler en Zona Norte, Lomas de Aranjuez. La conocemos a la oferta en instantes en su pantalla en imágenes. Veamos. Oferta de casa en alquiler en Zona Norte de Cochoamba. En zona residencial. En las Lomas de Aranjuez. Sobre terreno de 850 metros cuadrados. Con 220 metros cuadrados construidos. De dos plantas. Cuenta con una suite con tina y vestidor. Dos dormitorios con roperos empotrados. Escritorio. Living comedor. Dos baños compartidos. Cocina con cajonería alta y baja. Misón y alacena. Cuenta con garajes de echado para dos vehículos. Y dependencias de servicio. Patio. Jardín amplio. Cuarto de máquinas y planchado. El precio es ofertable. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta. En condominio. En zona temporal. Con 263 metros cuadrados construidos. Oferta de lote urbano en venta. A la altura del kilómetro 5 de la avenida Villasol. Con 300 metros cuadrados de superficie. Oferta de lote en venta. A la altura del kilómetro 7 y medio de la avenida Blanco Galindo. La ubicación es zona oeste. A lo antes anunciado son dos casas en venta. Atención. La primera, una casa en venta a estrenar en zona Mayorazgo. La conocemos en instantes, le parece. Y luego nos ubicamos en inmediaciones de la avenida Dorfisni y avenida segunda. En zona seminario 2, casas en venta, que por supuesto deseamos compartir con usted no solamente en este espacio televisivo. También puede revisar estas ofertas las veces que quiera en mave.com.bo o en propietarios.tv. Oferta de casa en venta a estrenar en zona Mayorazgo. Próxima a la avenida Segunda Circunvalación. De tres plantas. Sobre 268 metros cuadrados. Cuenta con una suite con balcón. Cuatro dormitorios con balcón. Escritorio. Living comedor. Tres baños compartidos. Uno de ellos con tina. Cocina con cajonería baja. Y mesón. Dos ambientes de estar familiar. Garaje techado para tres vehículos. Terraza amplia con vista panorámica. Cuarto de máquinas. El precio, 158 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta a estrenar en zona Seminario. Cerca a la avenida Dorbigny y avenida Segunda. Sobre 320 metros cuadrados de terreno. Entre sus ambientes cuenta con una suite con balcón, tina y ropero empotrado. Tres dormitorios con roperos empotrados. Ambiente de living comedor. Escritorio. Cocina con cajonería alta y baja. Y mesón. Dos baños compartidos con misón de mármol. Estar familiar. Garaje amplio para seis vehículos. Patio amplio. Parrillero techado con misones y cajonería baja. Hermosa casa en venta con finos acabados y material de primera. El precio, 215 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. La página de Vendidos en Facebook es arroba Mave Vendidos. Es importante que usted conozca la cantidad real de ofertas que ya han pasado por Mave. Propietarios se han publicitado aquí en televisión y en internet y se han logrado vender sin ningún tipo de intermediación. Incluso le pueden servir de un referente para poder saber en qué precios han ofertado estos inmuebles. Para usted poderle poner un precio ideal a su oferta, por ejemplo, de casa en venta en zona oeste. Revisa también en Facebook, arroba Mave Vendidos. Seguimos con más. Con tecnología de última generación. Publicidad profesional para su oferta. Delote, casa u otro tipo de inmueble. Utilizando tecnología drone. Tomas aéreas. Con difusión a nivel nacional. Comuníquese con nosotros. Publicidad con resultados comprobados. Mave Propietarios. Le quiero recordar que no solamente tenemos ofertas de inmuebles, diferentes tipos de inmuebles presentadas con contacto directo con sus propietarios. También tenemos algunas ofertas que están siendo presentadas en estos espacios en televisión y en internet con Mave Vienas Raíces. A precio de propietario. En este instante una oferta de aquellas. Es un lote 20 en la final Avenida Villavicencio. Una hermosa zona residencial con 300 metros cuadrados de superficie. Perfecta la oferta para usted que está buscando comprar un lote para construir su casa propia. Oferta a precio de propietario de Mave Vienas Raíces. En hermosa zona residencial a pasos de la Avenida Asfaltada Chalancalle. Con 300 metros cuadrados de superficie y frente de 12.19 metros. Con forma regular en la final Avenida Villavicencio. Con acceso a transporte público constante. Los servicios de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica pasan por la puerta. Con documentos al día. Cerca condominios. Por la zona existe proyecto para construcción de módulo policial. El precio. 78 mil dólares. Esta precio de propietario. Es oferta exclusiva de Mave Vienas Raíces. Para más información comuníquese con nosotros. Otra oferta nueva hace muy poco ingresada a Mave Propietarios. Ubicación zona sur de Cochoamba. Tome en cuenta el dato sobre la Avenida Siglo XX. La superficie del terreno 640 metros cuadrados. Metros de frente son 13 metros. Atención cuenta con servicios instalados de agua y energía eléctrica. Revisamos un poco más en detalle esta oferta. Oferta nueva en Mave Propietarios con contacto directo con su dueño. Veamos. Lote en 20 en zona sur. Oferta de lote urbano en venta sobre la Avenida Siglo XX. Frente al local Filmaxin. Con 640 metros cuadrados de superficie. Con 13 metros de frente. Los servicios de alcantarillado y gas domiciliario pasan por la puerta. Excelente acceso a transporte público. En zona comercial. Cerca farmacias, entidades financieras, surtidores, colegios y mercados. Cerca al terreno. La EPI 5. El precio, 196 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Entre sus ambientes cuenta con una suite y dos dormitorios. Además de dependencias completas. Una casa de lujo a la venta en Tiquipaya. En la ciudad de las flores. Revisa esta información mucho más en detalle en cualquier momento del día o de la noche. Ingresando a mave.com.bo o también a propietarios.tv. Gracias por su sintonía. En este instante, nos ubicamos en la final del asfalto de la avenida Chilimarca. Una casa en venta en la esquina a Estrella. Veamos esta oferta en su pantalla en imágenes. Oferta de casa a precio de lote. Sobre terreno divisible. En esquina. Próxima a la avenida Chilimarca. Sobre 1,070 metros cuadrados de superficie de dos plantas. Ideal para quinta o restaurante. Con hermosa vista y documentos al día. Cuenta con una suite con balcón, tina y vestidor. Dos dormitorios con balcón. Cocina con cajonería alta y baja. Garaje amplio para seis vehículos. Con muralla de piedra vista. Con 600 metros cuadrados de jardín. Y piscina de 5 por 10 metros. Se acepta financiamiento bancario. Se acepta movilidad, departamento o casa pequeña como parte de pago. Para más información, comuníquese con el propietario. Sobre 450 metros cuadrados de terreno. Esta casa se puede vender con financiamiento bancario. Una oferta que ha estado buscando conocer. De repente ya hace mucho tiempo atrás para comprar. Para vivir con su familia. En Tiquipaya también. Cerca a la avenida Chilimarca. Una casa en venta en muy buen estado. En segundos más la conocemos. Tome papel y lápiz. Y anote bien los teléfonos de contacto con su propietario. Oferta de casa en venta. En excelente estado. De dos plantas. En Tiquipaya, Chilimarca. Con 450 metros cuadrados de terreno. Con documentos al día. La casa cuenta con dos departamentos independientes. El primer departamento con una suite. Dos dormitorios y dependencias completas. El segundo departamento cuenta con tres dormitorios y dependencias completas. Además, la casa cuenta con garaje para cuatro vehículos. Terraza amplia. Amplio patio. Jardín. Con excelente acceso a transporte público. Se acepta financiamiento bancario. El nuevo precio. 118 mil 500 dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Hace unos minutos hablábamos de ofertas de Mave Bienes Raíces que son presentadas a precio de propietario. Se ofertan y se venden a precio de propietario. Y en este instante, quiero dejarlos con un bloque de vendidos de estas ofertas de Mave Bienes Raíces. Si usted también está buscando el respaldo y la asesoría de una empresa legalmente constituida en Cochabamba, que lo ayude, que lo acompañe en lo que es la oferta o venta de algún tipo de inmueble en Cochabamba, pero a precio de propietario, comuníquese con Mave Bienes Raíces. Oferta de casa en venta en excelente estado, de dos plantas, en inmediaciones de la final, Avenida América Oeste. Oferta de lote en venta en zona frutillar, con 275 metros cuadrados de superficie y frente de 12 metros. Oferta de lote en venta en zona turística, en La Angostura, próximo a la represa de La Angostura. Ideal para construcción de casa o cabaña de descanso. Son dos ofertas. En instantes, la primera oferta en zona oeste, propiedad comercial en venta, sobre o cerca a la Avenida Beijing, en zona Mayorazgo, un terreno de 571 metros cuadrados, perfecta esta propuesta por la ubicación para una empresa distribuidora o también una importadora, nos sugiere el propietario. Recuerde que estas ofertas se presentan así, de primera mano, con contacto directo con ellos, con sus dueños. Veamos en zona oeste, propiedad comercial en venta. Oferta de propiedad comercial en venta, muy próxima a la Avenida Beijing, en zona Mayorazgo. Sobre 571 metros cuadrados de terreno, cuenta con galpón de 400 metros cuadrados aproximadamente, y construcción de 205 metros cuadrados, de tres niveles. En planta baja, ambientes de sala recibidor, baño de visitas y dos depósitos. En primer piso, sala de reuniones. En segundo nivel, departamento con 88 metros cuadrados, con tres dormitorios y dependencias completas. En excelente ubicación comercial, ideal para empresas de importación o de distribución, con papeles en orden. Para más información, comuníquese con la propietaria. Hoy tenemos mucha información que compartir con ustedes. Lo hemos hecho desde el principio del programa, hoy en esta entrega especial, cerrando esta semana hábil, hoy viernes 22 de julio 2016, en este preciso instante. Otra propiedad comercial en venta, pero esta vez en zona centro de Cochabamba. Oferta nueva en Mave, propietarios con contacto directo con su dueña, sobre la avenida, sobre la calle Esteban Arce, entre calle Tarata y calle Totora. Es una propiedad comercial que cuenta con tres departamentos independientes, y además cuenta con 32 tiendas alquiladas, además de área de plaza de comidas. Revisamos esta parte de su pantalla. Oferta de propiedad comercial en venta, en zona céntrica. Galería en venta, sobre la calle Esteban Arce, entre calle Tarata y calle Totora, en ubicación comercial, de tres niveles, y terraza con tinglado, en planta baja. Y primer piso, cuenta con 32 tiendas alquiladas, además de plaza de comidas. Con todas las comodidades, incluye la instalación de gas industrial. En segundo piso, cuenta con tres departamentos independientes. Los materiales de construcción de esta oferta son de primera. Cerca a colegios, a la terminal de buses, mercados, farmacias, centros médicos y módulo policial. En ubicación perfecta para inversionistas. En excelente estado, se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. Para más información, comuníquese con el propietario. Cambiamos de tipo de inmueble. ¿Le parece? Son departamentos en venta. Si usted está buscando comprar un terreno, de repente una casa o algún otro tipo de inmueble, también revise maave.com.v o propietarios.tv. Las ofertas que le presento día a día por televisión las publicamos las 24 horas del día en nuestras páginas web. Ubicación, le decía, zona oeste de Cochabamba. Departamentos en venta. La primera oferta, cerca a la Juan de la Rosa y Milchor. Si hablamos de un departamento con 170 metros cuadrados de superficie. Luego también tenemos otra oferta con 126 metros cuadrados de superficie. Dos departamentos en venta. Revisamos en instantes un poco más de información de esas ofertas con contacto directo con sus propietarios. Departamento en venta. Sobre la calle Batallón Colorados. En inmediaciones de la Juan de la Rosa y Melchor Pérez. En edificio Jazmín. Con 170 metros cuadrados de superficie. Entre sus ambientes cuenta con cuatro dormitorios. Entre ellos una suite. Living comedor. Cocina con cajonería alta y baja. Comedor de diario. Isla de Mármol y Mesón. Garaje techado con bauleras. Áreas comunes como salón de reuniones y parrillero. Ambientes amplios y soleados. Para entrega inmediata. Con documentos al día. La venta incluye cortinaje. Cerca supermercados, farmacias y centros de salud. El precio, 123 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de departamento en venta a estrenar. Con superficie de 126 metros cuadrados. En inmediaciones de la avenida Beijing y avenida Tadeo Aike. En zona residencial. De fácil acceso. Con excelente acceso a transporte público. Entre sus ambientes cuenta con tres dormitorios. Uno de ellos es suite. Living comedor. Baño compartido con mesón de mármol. Cocina con cajonería antibaja. Y mesón. Áreas comunes como parrillero y salón de reuniones. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 83 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Desea construir. Atención, no arriesgue su construcción. Construya con Plus Steel. Son productos para el sistema de construcción en seco. Que cuentan con certificación INORCA. Además de certificaciones internacionales. Son productos que tienen además garantía desde la materia prima de elaboración propia. De Plus Steel está con usted al momento de construir. Plus Steel. Innovación, tecnología, responsabilidad. Le brindamos todos los productos para el sistema de construcción en seco. De fabricación propia. Industria metalúrgica y servicios. Plus Steel. Le ofrece abrasivos, aislantes térmicos, serchas metálicas, celo falso, marco metálico, steel frame, pabique divisorio, viga vista. Plus Steel. Garantía del producto desde la materia prima. Plus Steel. Visítenos. Tres ofertas. ¿Le parece? Son tres casas en 20 en Tiquipaya. ¿Desea comprar una casa en la ciudad de Las Flores? Son muy buenas propuestas en instantes. Las presentamos en su pantalla en imágenes porque así trabaja Mave. Propietarios también lo podemos hacer con usted. Con su oferta, por ejemplo, de casa en 20 ubicada en Sacada, en Quillacollo. De repente, en zona centro de la ciudad de Cochabamba, en zona oeste, no importa en qué parte del departamento de Cochabamba esté su oferta de inmueble en venta. Si es el dueño o si es la propietaria, puede incluir su oferta en Mave. Propietarios, para más información, sin ningún compromiso, comuníquese con nosotros. En este instante, en este momento, comenzamos cerca de la avenida Linde, con una casa en 20 a estrenar. Luego nos ubicamos a tan solo seis cuadras de lo que es la plaza principal de Tiquipaya. Una casa bastante bonita, una casa de lujo. Y en tercer lugar, otra casa de tres plantas sobre 341 metros cuadrados de superficie de terreno. También en Tiquipaya, tres ofertas con contacto directo con sus propietarios. Oferta de casa en 20, próxima a la avenida Linde y avenida Benjo Cruz, en condominio. A estrenar, con 234 metros cuadrados de terreno. Cuenta entre sus ambientes con una suite, cuatro dormitorios, amplio living comedor, cocina con cajonería alta y baja, parrillero, garaje para dos vehículos. Los dormitorios con pisos alfombrados. Además, cuentan con roperos empotrados. El condominio cuenta con abundante agua. Áreas compartidas como clubhouse y piscina. Próximo a colegios Tiquipaya, Izagatie y Aisby. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 155 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en 20, en excelente estado. Sobre 2,275 metros cuadrados de terreno. En Tiquipaya, en inmediaciones de la avenida Floresta. A tan solo seis cuadras de la plaza principal de Tiquipaya. Con finos detalles y acabados y material de primera. Cajonería, roperos empotrados, gradas y marcos de puerta y madera pura. Cerca a colegios, universidades, mercados y centros médicos. En excelente ubicación, en contacto con la naturaleza. Entre sus ambientes cuenta con una suite con jacuzzi. Tres dormitorios con roperos empotrados. Cocina con cajonería alta y baja. Mesón, comedor de diario e isla de mármol. Living comedor. Garaje amplio para ocho vehículos. Patio amplio. Hermoso jardín. Parrillero con pahuichi, mesones y horno. Y departamento auxiliar con dos dormitorios y dependencias. El precio, 395 mil dólares. Se acepta financiamiento bancario. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta en Tiquipaya. Próxima a la Universidad Univalle. De tres plantas. Sobre 341 metros cuadrados de terreno. La casa cuenta con dos departamentos independientes. Cada departamento cuenta con una suite con balcón. Dos dormitorios y dependencias completas. Además, garaje para tres vehículos. Patio con parque infantil. Escaleras pintadas. Dependencias de servicio. Los documentos están al día. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 153 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. En Urbanización Jardines del Urbo. Un pequeño paréntesis. Casa en venta en Santa Cruz de la Sierra. En el departamento de Santa Cruz de la Sierra. Una casa en venta que, por supuesto, también queremos dársela a conocer a usted. Compartir esta información con usted. La publicamos, por supuesto, en internet. www.mave.com.bo o en propietarios.tv. Oferta con contacto de primera mano. No olvide revisar más información de otro tipo de inmuebles. Como lotes, propiedades comerciales, locales comerciales, edificios. En mave.com.bo o en propietarios.tv. Casa en venta en Santa Cruz de la Sierra. Oferta de casa en venta en Santa Cruz de la Sierra. Sobre 422 metros cuadrados de terreno. En zona Urubó. Parques 2. Jardines del Urubó. Cerca a la Casa del Campa. Casa con acabados de lujo. Con vidrios templados. Grifería italiana marca Remer. Con preinstalación de aire acondicionado. Con calefón marca Juncker alemán. Entre sus ambientes cuenta con una Master Suite. Una suite. Dos dormitorios. Escritorio. Living comedor. Cocina con cajonería alta y baja y mesón. Garaje para dos vehículos. Patio amplio. Barrillero. El precio es ofertable. Doscientos diecisiete mil dólares. Para más información comuníquese con el propietario. La propietaria de la siguiente oferta desea compartir esta información con usted. Hablamos de un departamento en veinte en zona norte. Entre dos avenidas principales. Entre la América y la Uyuni. Cerca al gimnasio Premier. Ese departamento está ubicado en planta baja. Además, tiene áreas o una propiedad comercial ideal para su negocio. Para alguna actividad comercial. Cuenta con dos canchas de wally y de racket. Un área de snack, baños y vestidores. Revisamos ese departamento en venta. Con contacto directo con su propietaria. Veamos. Oferta de departamento en venta en zona norte de Cochabamba. Entre avenidas América y Uyuni. Cerca al gimnasio Premier. Con doscientos noventa y ocho metros cuadrados de superficie. Cuenta con una suite con jacuzzi. Hidromasaje. Vestidor y ropero empotrado. Tres dormitorios. Además de dependencias completas. Cuenta con propiedad comercial. La venta del departamento incluye dos canchas de racket y wally. Con piso flotante estilo americano. Parrillero y área de snack. Con excelente acceso a transporte público. Cerca a supermercados, cine, colegios, farmacias, centros médicos y universidades. El precio, trescientos cincuenta y nueve mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. En los próximos minutos tenemos más información en zona sur, en Tiquipaya, en zona norte. Quédese con nosotros. En este momento, quiero dejarnos con un último bloque de vendidos. Hablamos de la efectividad que tiene Mave. Propietarios con este tipo de resultados que obtenemos día a día. Beneficio de dueños y propietarios de inmuebles como el suyo. Si usted tiene una casa en venta, llámenos. Si tiene un departamento en oferta o un local comercial en venta, comuníquese con nosotros. Incluye su oferta y venda su inmueble sin ningún tipo de intermediación. Vendidos. Oferta de lote en venta. Lado circuito de motocross en zona Quintanilla. A tan solo tres cuadras de la avenida Maximiliano Colve. Oferta de casa en venta en excelente estado. Sobre terreno de setecientos veinticinco metros cuadrados. En Quillacoyo, a dos cuadras de Mercado Central. Oferta de casa en venta en excelente estado. Sobre trescientos treinta y ocho metros cuadrados de terreno. De dos plantas. En la final América Oeste. A pasos de la avenida Juan de la Rosa. Son ciento treinta y dos metros cuadrados de superficie. Hablamos de una propiedad comercial en venta en zona norte. Sobre la avenida Santa Cruz, en zona comercial. Sobre la Santa Cruz, casi calle Bení. La revisamos en instantes a la oferta en imágenes. Y por supuesto, tomen nota de los teléfonos de contacto con su propietario. Oferta de oficina en venta. En el edificio comercial Center. Sobre la avenida Santa Cruz, esquina calle Bení. En zona residencial. Con ciento treinta y dos metros cuadrados de superficie. Oficina elegante, espaciosa. Con vista panorámica hacia el norte y al este. Con excelente iluminación natural. Con mamparas de tres ambientes. Ideal para profesionales. El edificio en el que se encuentra la oficina. Cuenta con dos ascensores. La oficina se encuentra lista para su ocupación inmediata. El precio, ciento cinco mil seiscientos dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Atención para inversionistas. Esta oferta en zona sur sobre avenida principal. Sobre la aroma, superficie del terreno. Dos mil metros cuadrados. Atención, es una propiedad comercial en venta. Sobre la avenida aroma. Recuerde que el objetivo de esta propuesta. También para usted habilitada. Es captar la atención de la mayor cantidad de personas. Que son clientes potenciales de su oferta. Para comprar su mueble sin ningún tipo de intermedición. Y por supuesto que usted logre vender su mueble. Es la idea. Y la venta usted mismo la va a realizar. Sin ningún tipo de intermedición. Le recuerdo. Propiedad comercial en venta. Sobre la aroma. Oferta de propiedad comercial en venta. Sobre la avenida aroma. Entre calle Zahama y calle Illimani. Cuenta con dos salidas. Ideal para inversionista. En zona altamente comercial. Sobre un terreno de dos mil metros cuadrados. Con frente de 27 metros. Actualmente cuenta con excelentes ingresos por concepto de alquiler. Además se cuenta con financiamiento bancario aprobado para su venta. El precio es ofertable. 800 dólares por metro cuadrado. Para más información comuníquese con el propietario. Entre sus ambientes una master suite y dos suites. Además de dependencias completas. El precio es negociable. Es ofertable. Y por supuesto presentamos esta oferta con contacto directo con su propietario. Ubicación Ciudad de las Flores. En Tiquipalla una casa en venta. En breves segundos en su pantalla. Oferta de casa en venta a estrenar. De tres plantas. Sobre terreno de 310 metros cuadrados de superficie. En Tiquipalla. Sobre la avenida Chilimarca. Cerca farmacias, centros médicos, colegios y mercados. Casa con detalles en puertas, ventanas y gradas. De fino acabado. Entre sus ambientes cuenta con una master suite con ropero empotrado. Dos suites con roperos empotrados. Living comedor. Cocina con cajonería alta y baja. Y mesón. Garaje para tres vehículos. Amplio patio. Dos jardines con césped. Se acepta financiamiento bancario. El precio 165 mil dólares. Para más información comuníquese con la propietaria. Cuatro suites. Además todos los ambientes son amplios y soleados. Hablamos de una casa en venta a estrenar estilo minimalista en el condominio Acacias. Es una oferta que viene a presentarse con contacto directo con su propietario. Lo invitamos. La invitamos a que se pueda comunicar con Mave Propietarios durante la semana. Al número piloto. Al número celular. O también contáctenos por WhatsApp o a través del Facebook para conocer más sobre cómo puede incluir su oferta. Y también alcanzar aquel objetivo que tiene usted. Vender su oferta de inmueble. No importa qué tipo de inmueble, pero de forma directa, como propietario, como dueña. Revisamos a satisfacción de casa en venta. Oferta de casa en venta a estrenar. A tres cuadras de Avenida Linde, en condominio Acacias. Sobre 287 metros cuadrados de terreno. Los ambientes de la casa son amplios y soleados. Cuenta con cuatro suites, la del altillo con walking closet y balcón completamente amoblada. Además, cuenta con amplio living comedor, cocina con isla central, mesones de granito y despensa, parrillero, solario, parqueo para dos vehículos. Además, cuenta con gas domiciliario con instalaciones adicionales en living, suites, parrillero y lavandería. Como áreas comunes, piscina y clubhouse. El precio, 195 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. La superficie del terreno, 323 metros cuadrados. Desea revisar más información sobre características técnicas. Ingrese a nuestra página en internet, mave.com.com o propietarios.tv. Hasta Tarata, casa en venta. Veamos. Oferta de casa en venta a estrenar. Sobre terreno de 323 metros cuadrados. En planta baja, en Tarata. En inmediaciones de la Escuela de Sargentos. En urbanización Flores Ranchos. Entre sus ambientes cuenta con... Una suite con tina. Tres dormitorios. Cocina con cajonería baja. Mesón, comedor de diario y despensa. Living comedor. Baño compartido. Garaje para dos vehículos. Dos jardines. El precio, 68 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. En este instante, consejos importantes. Por supuesto, ¿quién más ven propietarios? Aguárdenos. Plus Steel. Innovación, tecnología, responsabilidad. Le brindamos todos los productos para el sistema de construcción en seco. De fabricación propia. Industria metalúrgica y servicios. Plus Steel. Le ofrece... Abracivos. Aislantes térmicos. Serchas metálicas. Cielo falso. Marco metálico. Steel frame. Fabique divisorio. Viga vista. Plus Steel. Garantía del producto desde la materia prima. Plus Steel. Visítenos. Muebles nueva idea. Con más de una década a su servicio. Muebles perfectos para sus ambientes. Elegantes, funcionales, de calidad superior. Juegos de dormitorio. Living, comedores, en diseños, colonial y minimalista. Satisfacemos sus requerimientos otorgándole distinción y comodidad en cada espacio de su hogar. Visítenos y conozca el mueble ideal para gustos exigentes. Muebles nueva idea. Si desea también conocer más sobre esta propuesta que tenemos en Mave, propietarios para que usted venda su mueble, por ejemplo, su local comercial, su oficina o algún otro tipo de oferta en Cochamba, simplemente comuníquese con nosotros durante la semana. Gracias, Bill, por su sintonía, nuestro reencuentro en una próxima edición. Cerramos la entrega correspondiente a la fecha, pero antes el consejo junto a Tito Sestay, ubicado en Cochamba en dos direcciones, Calama, Esquinalanza y frente a la plazora de Calacala en el edificio Patmos, planta baja, servicios de peluquería y estética corporal. Comuníquese con Tito Sestay para conocer más sobre el curso que pronto están lanzando de maquillaje profesional. Gracias, permiso. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!